El día de hoy estamos conmemorando el 170 aniversario de la reunión efectuada el 29 de junio de 1846 por los 25 padres de la Municipalidad, actividad inicial de la gestión para constituir al municipio de Jojutla. Los notables padres de la Municipalidad nos dieron la lección desde hace 170 años que con decisión y ánimo de cambio se puede construir un nuevo Jojutla. De quienes hace 170 años olvidaron un interés personal y únicamente se dedicaron a entregarse a Jojutla. Su capacidad de reunirse para construir su afán sin lucro ni deseos de poder, yo los invito y los exhorto a cada uno de los que estamos aquí presentes a que aprendamos a reconocer que Jojutla puede crecer, que puede desarrollarse y salir del estancamiento en que la hemos dejado, solo si la sociedad participa en el cambio para vencer los intereses políticos mezquinos y los intereses de poder y económicos que nada, absolutamente nada abonan al crecimiento de Jojutla.